Mi experiencia en el diseño gráfico Todo inició en una mañana, en un 1 de enero del año 2019, en una mañana muy calurosa. En ese día mis padres me dijeron, hija ¿en qué carrera seguirás ya que habías culminado el nivel medio? Así que yo le dije a mis padres que no sabía qué carrera iba a tomar, pero prácticamente me dieron opciones y yo sin saber de ninguna carrera. Así que en esa misma noche empecé a buscar, durante el día empecé a buscar, pero no me hallaba ninguna búsqueda que se relacionaba a lo que yo trataba de buscar, ya que a mí me apasionaba dibujar y escupir obras de arte, pero prácticamente estaba tan desconcertada que no sabía lo que iba a pasar. Así que ese mismo día le dije a mis padres que ellos seleccionaran la carrera por mí. Ellos me preguntaron en qué colegio iba a estudiar, así que yo le dije, yo quiero estudiar en el colegio cristiano, sinión cañas. Así que me dijeron, está bien hija. Entonces al día siguiente, el 2 de enero, me fueron a escribir y ellos preguntaron recomendaciones a los catedráticos que impartían dentro del colegio. Y ellos le dijeron que la mejor opción seguiría para bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación, ya que mi papá le había comentado que a mí me gustaba mucho la computadora. Entonces ellos dijeron que esa carrera iba a ser toda para mí. Así que yo inicié a estudiar, pero prácticamente solo duré un mes y no me adaptaba a ese sistema, de ese tipo de carrera. Así que busqué y miré que otros compañeros que juntos estudiaban conmigo, ellos recibían diseño gráfico. Y dentro de esa carrera ellos aprendían obras de arte y la historia del arte, prácticamente todas las nuevas técnicas de pintura y esculturas de nuestra época. Así que me gustaba más esa idea. Entonces vine y le pregunté a mis padres si me podría cambiar de carrera. Ellos con toda sinceridad me dijeron que estaban de acuerdo ante toda la decisión que yo podría tomar. Si se podía, que lo haría, que no me quedara atrás, que hiciera lo que a mí más me gustara. Entonces ellos hicieron todo el cambio del papeleo de carrera. Entonces desde ese día me sentí tan contenta, ya que a mí por lo regular no me gustaba la programación. Y a base de todo era la carrera de bachillerato solo a base de computación. Y a mí me gustaba seguir aprendiendo a editar y a diseñar mis propias ideas. Así que me cambié de carrera y desde ahí supe que el valor de comprensión y el valor de la creatividad se basa en nuestro pensar. Así que desde ese día aprendí nuevas ideas y nuevas formas. Desde ese día he aprendido no solo a realizar pinturas, sino que a editar fotos, a la creación de videos, a la creación de todo tipo de diseños gráficos. Así como logotipos y diferentes maneras como la utilización de diferentes programas. Como de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Animate y otros tipos de programadoras que utilizo dentro de los materiales de la edición del diseño gráfico. Desde ese día me sentí tan feliz con la nueva decisión que había tomado. Me sentía más segura de mí misma. Así que ahora en adelante he sabido más sobre esta carrera, sobre su historia y sobre las cosas que contribuyen a ella, sobre el arte y la creación humana. Dentro de esto he aprendido a valorizarme de mis ideas y de mi comprensión. He aprendido a convivir juntos en armonía con mis compañeros. Así que en base a todo esto son tan comprensibles como los catedráticos que imparten estas carreras. Así que disfruta y ama lo que haces y arriesgate a todo. Y si no te gusta algo, cámbialo. Solo tú tienes la iniciativa de cambiar lo que puedes cambiar. Yo en esta época he aprendido un sinfín de cosas. He aprendido a editar videos, a la creación de imágenes y a la edición de fotos. Así que arriesgate y anímate porque todo lo podemos si nosotros tenemos el poder para hacerlo.